Hola, ¿cómo están mis amigos? Un saludo aquí nuevamente a Aurelio Moreno desde Milwaukee. Muy bienvenidos, antes de que se me olvide, porque se me ha estado olvidando este saludo que me han pedido hace mucho tiempo, a mi amigo Río Sánchez. Río Sánchez, él está siempre pendiente de nuestro video, de nuestra conversación, de este ejercicio, de este espacio. Yo le quiero saludar de manera muy calurosa. Espero que todo esté bien con Río Sánchez. Un abrazo. Muchas gracias por estar conmigo siempre y tembrio. Entonces, un abrazo caluroso, un fuerte abrazo al Río Sánchez. No sé si sabían, pero mañana, mañana sábado, en Albuquerque, Nuevo México, expone su título de las 126 libras de la FIB. El Venado López, el mexicano El Venado López, se estará enfrentando al local. Está peleando en la casa del enemigo. Este hombre se llama Ángelo Leo, 24 y 1, con 11 victorias por la vía de Claude Formos. Venado López, 32, con 17 victorias por la vía rápida. El Venado siempre pelea en la casa del rival, siempre. Va a Gran Bretaña, va a Inglaterra, donde sea. Donde sea, él va a pelear y gana. Mañana entonces expone su título en Albuquerque, Nuevo México. En el combate coestelar de esta velada, que va a ser poder vista a través de ESPN, las plataformas de ESPN, ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, desde las 10 de la noche, todos ya saben las horas habituales de la hora del este de Estados Unidos. En el combate coestelar de la velada, 10 asaltos pesos, Junior Welter, Lindolfo, este Lindolfo le pesa la mano, Lindolfo le pesa la mano, señores. 140 libras, 20 y 0, con 15 victorias por la vía rápida. Ante Brian Flores, 26, el duelo de invicto, 26 y 0, con un empate, 15 victorias por la vía rápida. Este es un duelo entre mexicanos. Esta tarde se llevó a cabo la ceremonia del pesaje previo al combate de mañana y ambos peleadores, el venado y Leo, dieron exactamente el mismo peso, 125.6 por debajo, obviamente, del límite de la categoría, que es 126 libras. Hay otras peleas, hay muchas más peleas en esta cartelera, pero la más importante es la del venado. A mí el venado siempre me ha preocupado. A mí me gusta el venado y no me gusta. Me gusta por el hecho de que es un guerrero. Este va hacia adelante a tirar golpes. Este es, pero es un posicionador muy, pero muy, pero muy desordenado. Este es el más desordenado de todos. Mire, el venado hace ver, hace ver al Pitbull Cruise como Mayweather. El Pitbull Cruise, al lado del venado, el Pitbull Cruise es un Floyd Mayweather, un Sugar Ray Leonard. Este sí es un loco, pero pega y va hacia adelante y aguanta y no le importa nada. Bueno, ese estilo, demasiado aventurado, demasiado descuidado, alocado, me parece irracional, ¿no? Yo creo que en algún momento le va a costar. Y en cualquier momento, en cualquier momento, este señor no lo queda. Pero mañana, ante Ángelo Leo, exponiendo nuevamente su título de la FIP. Miren, en esa categoría, solamente yo espero nuevamente el regreso del cubano, un provecer Ramírez del tren, una vez que él retorne. Y si en algún momento a Rafael Espinosa el Divino se le ocurre nuevamente, si le da la gana de darle, o si pelean, si pueden pelear, por ese, en esa pelea, en una segunda pelea. Realmente ya sabemos que el Divino le ganó a Rovice, le quitó el título, pero si ellos pelean nuevamente, Rovice se lo gana. Rovice le gana a Espinosa, y le gana a todos esos que están en la 126 libras ahora mismo, a Rey Vargas, a Brandon Figueroa, a Ball, a todos esos, a todos los que están ahí en la 126 libras, no hay ninguno que le gane. Bueno, esa noche, yo siempre se lo he dicho, el Divino sorprendió a todo el mundo, fue una pelea, esa fue la sorpresa del año. Nadie, absolutamente nadie, nadie, nadie esperaba que el Divino ganara, y ganó, y ganó bien, es un boxeo alto, un boxeo alto que no se cansa de tirar golpes. Fue una pelea difícil, yo creo que Rovice equivocó el plan de pelea, se fue a fajar, salió a fajarse, y terminó perdiendo cuando él debió haber boxeado. Y no, no lo hizo, y él es mejor boxeador que el Divino. Pero así está la cosa mañana, entonces, ya sabemos, el venado Luis Alberto López, exponiendo este título de la AFIP, ante este señor Leo, en una cartelera de ESPN, todas las, todas las plataformas de ESPN, ustedes las pueden ver entonces, desde Albulkerque, Albulkerque, decía Bugs Bunny, que él debió haber dado una vuelta cuando llegó Albulkerque, pero no lo hizo, solamente los que saben, los que son fanáticos de las caricaturas como yo, saben de qué yo le estoy hablando. Aurelio Moreno, gracias.